La Universidad del Magdalena realizó el acto virtual de apertura de la Corte 72-6 del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Alma Mater y la Red de Universidades Estatales de Colombia, RU de Colombia, conformada por 16 estudiantes, de los cuales 10 son beneficiarios de la Convocatoria de Formación Avanzada 2022 del Ministerio de Educación Nacional y el ICTETS. La primera razón es porque esta es mi alma mater y he podido vivir los procesos de transformación que se han venido adelantando. Podemos encontrar docentes altamente cualificados y procesos investigativos rigurosos desde diferentes epistemologías. Y finalmente, el tema de la movilidad. Podemos hacer movilidad académica a nivel nacional y a nivel internacional. En primera instancia agradezco a Dios y agradezco también a las directivas de la universidad que pudieron jalonar esta posibilidad, este escenario, para que los docentes del Departamento del Magdalena converjamos sobre ello para tratar de buscar nuestra transformación personal y profesional. Estos y otros aspectos ratifican mi compromiso al iniciar este proceso que hoy tiene un gran significado en lo personal y en lo profesional, al poder continuar con mi formación avanzada en investigación que permite hacer un aporte significativo en el campo de la educación. El doctor José Vázquez Polo, vicerector académico, dio la bienvenida a los nuevos doctorandos quienes conocieron el equipo administrativo del doctorado. En cabeza de su director académico, el doctor Iván Sánchez Fontalbo, encargado de presentar el currículo de cada uno de los estudiantes. Esto pues conlleva un compromiso muy importante con la generación de pensamiento autónomo, de crítica autónoma, de capacidad de construir estados del arte y de dominio en las diferentes técnicas de investigación coherentes con los problemas que emergen de los contextos sociales y educativos de las escuelas. Y de esta manera pues se establecen estrategias de seguimiento, estrategias de evaluación para los avances investigativos de los estudiantes del doctorado. El cierre de la actividad estuvo enmarcada por la conferencia Formación Pedagógica de los Doctorandos en Colombia, orientada por el doctor Nelson López Jiménez, docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana y coordinador del doctorado en Educación y Cultura Ambiental.